Izquierda Plural ha pedido hoy una diputación permanente para que se pueda debatir cuanto antes en el Congreso la subida de la luz. Detrás, creen, está la privatización del sector eléctrico. Quieren además que comparezca el ministro Soria. El gobierno tiene que explicar el por qué se ha mantenido un sistema de subasta que era claramente tramposo, un sistema de subasta que era claramente, claramente daba a las eléctricas la sartén por el mango y ahora no vale que el gobierno venga con la manguera para intentar apagar un fuego.